Millonarias pérdidas económicas, reducción de plazas laborales y eliminación de rutas son algunos de los efectos de la pandemia del coronavirus en el mercado aéreo, cuya recuperación ha sido lenta debido a las restricciones. Según cifras de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, antes de la pandemia se realizaban 340 vuelos semanales. No obstante, con la crisis por el coronavirus, este número se redujo a 98. Asimismo, de las 31 rutas, quedan 16. Esta reducción representa un prejuicio de aproximadamente 500 millones de dólares y la pérdida de 8 mil plazas de empleo. No veremos niveles cercanos a los del 2019, sino hasta el 2024, ese es el pronóstico pesimista. Desafortunadamente la situación está así y no hay mucho más que hacer, sino esperar que la vacuna llegue rápido y que haya una inmunización lo más pronto posible. El bolsero detalla que muchas aerolíneas atraviesan una grave situación financiera y corren el riesgo de cerrar. Eso también afecta la continuidad de nuevas rutas que se cumplían desde el 2019 en Ecuador y que quizás no vuelvan a operar. París-Quito y la de Toronto-Quito. Y no sabemos qué van a pasar con esas rutas por la situación en general de la aviación. El sector turístico también resultó afectado ante la reducción del mercado aéreo, como lo asegura Holbach Muñetona, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. Se necesitan créditos, se necesita exoneración. Hay mil cosas que se pueden necesitar y no todo es dinero, son gestiones. Otras medidas que plantean los dueños de las aerolíneas son la eliminación del impuesto a la salida de divisas y otros incentivos tributarios. Gracias.